Bueno, me encuentro con la ingeniera agrónoma Silvina Sendoya, asesora privada y estamos en un lote de alpiste en plena trilla. Así que bueno, Silvina, contame un poco sobre este particular cultivo para nuestra zona como es el alpiste que bueno, no está tan difundido, pero bueno, queríamos conocer de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros empezamos a trabajar hace más o menos dos o tres años con una serie de cultivos alternativos como para lograr primero empezar a rotar lo que hace básicamente el productor en nuestra zona que es trigo y cebada y empezamos a desarrollar este tipo de cultivos como así también lo que es vicia, avena, arveja y otro tipo de cultivos que le llamamos especialidades. Bueno, básicamente el manejo del alpiste es relativamente sencillo, lo tratamos exactamente igual que a un trigo o una cebada en cuanto a la fecha de siembra y a la fertilización que necesita. ¿Algún cuidado en particular? Sí, en cuanto a la profundidad porque el alpiste tiene una semilla muy chiquitita y la cantidad de plantas que buscamos a lograr es bastante mayor porque nos dejamos un rango de 500, 550 plantas por metro cuadrado a lograr. Entonces en ese momento, más o menos en ese rango, nosotros estamos sembrando 45, 50 kilos de semilla por hectárea. Vamos a mostrar las semillas como para tener una referencia del tamaño, ¿no es cierto? Nosotros estamos con la primera medición al corte que entró hace muy poquito en más o menos 1.000 kilos. ¿Y es un valor lógico para aquí, para la zona? ¿Esta cantidad aproximada? Sí, en realidad 1.000 kilos es un rinde relativamente bueno. Cuando nosotros hablamos de un alpiste tiene un costo, un rinde de indiferencia de alrededor de 500, 550 kilos para un campo arrendado, estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, 1.000 kilos y por supuesto que hay alpistes por encima de este lote, 1.500 kilos y un poquito más también. Estamos hablando de un año que es relativamente bueno. Bueno, ¿cuál es el destino principal de lo que se está cosechando hoy? Hoy uno de los principales destinos es Brasil, es el principal comprador y es el consumo, digamos, que se utiliza para aves. Claro. Ese es el principal, digamos, nicho de mercado que tiene el cultivo. Más allá de que también hay un mercado mucho más chiquito en cuanto a lo ornamental, pero son nichos de mercado muchísimo más chicos que, digamos, el alpiste de recolección directa que sale del lote. Se procesa, por supuesto, esta mercadería tiene que estar clasificada y así de esa manera se exporta. De acá, una vez cosechado el alpiste, ¿a dónde se lleva para tratarlo? Bueno, hay plantas de acopio. ¿Cerca a Canvaí hay? Sí, sí, nosotros tenemos varias plantas de acopio, varias, y en ese momento que uno logra, digamos, terminar la cosecha y acopiar, contrata en forma diferencial, ¿no? Lo que se llaman las clasificadoras, que es la misma máquina que se usa para clasificar trigo o cebada. O sea, no es que de aquí era una máquina especial. ¿Siempre la cosecha es parecida a la época en que se da el trigo y la del piste? Sí, exactamente, como es un cereal de invierno y la fecha de siembra es muy similar, los alpistes que mejor estuvieron este año están sembrados alrededor del primero de junio. Entonces, el ciclo de cultivo es muy similar y puedes haber anticipado un cachito la cosecha y a algunos todavía les falta, pero en general alrededor del 15, 20 de diciembre es una buena fecha probable de cosecha. Obviamente eso va a depender del año, pero si viene un año como este, que fue un año húmedo y bueno, es una fecha bastante probable. ¿Y en qué época fue sembrado este alpiste? Este lote particularmente fue sembrado entre el 20 y el 24 de julio. Es un lote que tiene alguna complicación con respecto a malezas que son gramíneas, como es el caso del raygras y la cebadilla. Y como no tenemos herramientas químicas, es decir, herbicidas, como para poder controlar esas malezas dentro de este cultivo, porque no es selectivo el cultivo, buscamos algunas alternativas como, por ejemplo, atrasar fecha de siembra, aumentar la densidad de siembra, tener una determinada orientación de siembra que es este o este, ir al cruce, sembrar a 45 grados y con un entresurco muy, muy, muy cortito. En lo posible, 15 centímetros, 17. La semilla, ¿qué semilla usas? Normalmente se usa una sola variedad, que es la que tenemos circulando en el mercado, porque no hay mejoramiento genético de esta especie y es difícil la introducción de cultivares a Argentina. Entonces tenemos una única variedad y obviamente que esto es en multiplicación propia, digamos. ¿El precio de venta del alpiste, cómo se rige? ¿A través de qué? Hay un mercado, sí, y hay, por supuesto, un mercado que es oficial, que nos pasan constantemente precios y cotizaciones. Y si bien, como todas las especialidades, es súper cíclico, porque un año puede valer mucho y otro año muy poco, nosotros tenemos algún valor de referencia, este año el valor de referencia fue 600 dólares la tonelada y el año pasado era alrededor de 400. Es muy buen valor. O sea que estamos en un año con valores casi excepcionales. Y el tema de los vientos es importante porque si bien en algunas partes complicadas, con malezas, aumentar el viento nos ayuda a limpiar la mercadería, hay que tener mucho cuidado porque eso por ahí hace que la máquina tenga más pérdidas por cola. Entonces, es muy importante, muy importante, en este proceso de cosecha, es prestar mucha atención a la calidad de la trilla. Que la máquina no tire, es una cosa muy importante, puede semilla muy chiquitita y da calidad del grano. Silvina, para finalizar y que le cuentes un poco a toda la audiencia, sos asesora, hay mucha gente que seguramente, bueno, prestó mucha atención a este cultivo como es el alpiste y quiere interiorizarse más, quiere que lo asesores. ¿Cómo se te puede ubicar si alguien te quiere contactar, campos de la región, productores que quieran involucrarse más en esto? Bueno, bien, básicamente nosotros nos manejamos en forma telefónica, mi celular es 291-443-9243, mi Instagram es silvina-sendosha o por Facebook, esas son las tres formas, digamos, de comunicarme. Normalmente es mucho más lineal y mucho más directo el llamado telefónico, bueno, y a partir de ahí podemos consertar una entrevista o un plan de trabajo. Bueno, Silvina, te quiero públicamente agradecer muchísimo tu gran amabilidad, porque hoy, bueno, estuvimos muy en contacto, me abriste las puertas de varios campos, así que, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, para lo que podamos ayudar, acá estamos. Gracias. 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 Gracias.